Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper bien y espero estén disfrutando de este mes de diciembre. Si aún no me conoces, soy Diana Rodríguez y subo videos a este canal o los martes o los viernes, pero por el mes de diciembre voy a estar subiendo videos todos los días hasta el día de Navidad para compartirte ideas, recetas y mucho más. Así que te invito a que te suscribas y que enciendes la campanita para que te enteres de todos estos videos y también puedas ver los videos anteriores a este Vlogmas. Para el día de hoy les traigo una deliciosa receta. Esta es una receta típica colombiana y esta vez la vamos a hacer en una versión completamente vegana para que podamos disfrutarla en familia y así no tengamos ningún pretexto para poder disfrutarla en esta Navidad. Así que comencemos con el video. Como siempre los ingredientes estarán en la caja de la descripción, pero básicamente necesitamos fécula de maíz, dulce de leche, la receta de este dulce de leche vegano te la voy a dejar en la caja de la descripción. También necesitaremos azúcar, vainilla, canela y leche de almendras. Y opcional podemos agregar coco rallado y uvas pasas. Luego colocaremos a hervir la leche de almendras. De la cantidad de la leche reserva una taza para que pueda disolver la fécula de maíz. Y mientras se calienta la leche le agregaremos la canela. Revolveremos muy bien para que no se forme ningún grumo. Y así la leche de almendras irá tomando el aroma delicioso de la canela. También agregaremos el dulce de leche vegano. Esta receta la pueden elaborar el mismo día o la pueden hacer un día anterior para hacer este proceso más rápido. Entonces disolveremos la fécula de maíz en la taza de leche de almendras que reservamos. Y cuando esté completamente disuelta la agregaremos a la leche cuando ya esté hirviendo. Revolveremos muy bien evitando que se forme algún grumo. Y podemos ayudarnos de una varilla. Después de que veamos que no tenemos ningún grumo podemos pasar a utilizar una cuchara de madera. Y seguiremos revolviendo constantemente durante 5 minutos hasta que la mezcla comience a espesar. Y mientras revolvemos esta mezcla podemos agregar el azúcar, la vainilla y si prefieren el coco y las uvas pasas. Pasados los 5 minutos revolviendo apagaremos la estufa y vertiremos en moldes. Podemos utilizar un molde grande o también podrías utilizar moldes pequeños de silicona para dar porciones personales. Estos son perfectos para posada o para las novenas de navidad. ¿Vieron que fácil y sencilla es de realizar esta receta? Lo mejor de todo es que podemos agregarle otros sabores y esto ya va a depender de lo que a ti te guste. Lo bueno es que en el mercado existen bebidas vegetales que nos ayudan con el proceso de la veganización de las recetas. Si quieres puedes agregarle dulce de leche, leche condensada y esas recetas las vas a encontrar aquí en el canal. Te las voy a dejar en la caja de la descripción o si ya tienes de estos productos veganos en tu país, más simple todavía. Recuerda que tengo un grupo en Facebook para que te unas y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que sigamos en contacto. También puedes encontrar en mi blog recetalatinasveganas.com todas estas recetas y otras deliciosas recetas para que no te quedes sin disfrutar en este diciembre. Y si tienes dudas sobre alguna receta puedes escribirme a mi correo o contactarme por alguna de mis redes sociales. Así que espero les haya gustado este blog más con una receta navideña típica de mi país Colombia. ¡Chao! ¡Gracias!